Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir La brújula arrascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde esplendirá morirá por mí Me esfuerzo en comprender que el hombre es inacible Se pudre y no se pudre Muere y canta la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corta tus alas Perdido de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bosque son universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aire Y salto por los aire Y salto por los aire Más pobre Ángeles solitaria Minúscula y grandiosa Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, una contra otras, no es un hombre solitario. Un hombre que se va a llevar. ¿Qué? Está bien, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Y mira, después tengo otra, que es, adiós, cultura, mis señora, pero eso hay que curarla y todo eso, digo que está en poceto, poceto. ¿Cómo? Que está muy en poceto. Está muy en poceto. Es un poceto, es un borrador. No, poceto, está comenzando a armarse. A ver, a ver. Un mundo pequeño escucha hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas, para que yo entrara por fin a Navidad. fuera. Yo, que sea lugar, ya me relatable. Yo, que se me pareÍan, era un batónico. Y era un batónico… …que es el chiste. Y era un batónico… …giba, ya lo añadí, es que es el… Que es... Và tasecas en gran ц cognitive huis… Todo era esperanza, estábamos aniquilados por una ilusión, ella un día abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros seríamos sereos como ella en nosotros. Y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería una cultura. Con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas, por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No? Como una cosa más recitado que... Viste, el Partido de Izquierda Populista Izquierda Liberal. Yo, por ejemplo, pienso así. Porque cuando Podemos está a favor de los taxis, yo no estoy a favor de los taxis. No estoy a favor de ninguna dictadura. No estoy a favor de ninguna dictadura. Soy el Partido Populista Izquierda Liberal. Soy el Partido Populista Izquierda Liberal. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¿Me entendés? Está de acuerdo con los taxis. Está de acuerdo con una dictadura. Porque está bien que los otros tienen más dinero. Que se jodan. Que se hagan en comunidad. Que junten dinero. No. ¿Ven? Además, por ejemplo, las calles de Madrid sin los taxis. Yo les quiero escribir a Carmena una carta. Por favor, a ver si está por enterada la señora. De que tiene que sancionar a los taxis y no dejarlos circular por el centro. No. Que no dejan circular a los transeúntes ni a los que tienen un automóvil. Porque los que tienen un automóvil seguramente pagan más impuestos que los taxis. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prohibir la entrada en el centro de los taxis. Solo pueden andar por la periferia, por la M30, por la M40. ¿Me entendés? Y además sancionarlos por la huelga injusta que están haciendo. No. No. Los tipos quieren arreglar. Trajimos del aeropuerto a una mujer con un hijo. Trajimos del aeropuerto a una mujer con un hijo. Trajimos del aeropuerto a una mujer con un hijo. Me ven a mí. Que tengo 80 años. Como tengo la pija parada todavía. Entonces no me suben al taxi. No. Son unos tiranos. Son unos tiranos. Además por la calle. Van por acá. Van por el lugar de los taxis y por el lugar de los coches normales. Y de la bicicleta. Y a los coches normales no los dejan pasar por el lugar de los taxis. Es insoportable. Mi partido no tolera eso. Aunque parece que podemos, sí. Además hablan de los fondos buitres. Los fondos buitres, una cosa es cuando los fondos buitres, ¿no? Quieren competir con los taxis. Otra cosa es cuando los fondos buitres te compran la casa por 10 euros y después te la quieren vender por 200.000. Sí. Son dos cosas diferentes, ¿no? El fondo buitre. Los fondos buitres. Los que son malos en todos los casos, ¿no? Claro. No se puede decir los fondos buitres. Yo creo que el mundo está perdido, que no hay quien lo salve, ni Jesucristo, ni Dios, ni la poronga. Porque fíjate lo que pasó con los países escandinavos, que creían que la libertad y el sexo, y lo sé yo, la tasa más alta de alcoholismo, la tasa más alta de suicidio. Sí, con análisis. Sí, con análisis. Yo acá te falta. Que no se sabe qué es mejor para los jóvenes como usted, sin subvencionarlos o mandarlos a trabajar y explotarlos. Así se curte en la explotación. No como usted es una niña mimada, ¿no? Claro. Llega a los 90 años joven. Esa es una verdadera explotación. Mire, mire. Una belleza radiante contra la deformidad nuestra. Tenemos a Ángela Barreto asistiendo desde Portugal en Isla de Madeira. Ese hongo tiene que crecer para arriba, ¿eh? Tenemos a Carmen Montero aquí. Yo me tengo que parar porque es muy alto. Que dice muy buenos días y feliz domingo. ¿A quién? Carmen Montero. Muy buenas, Montero. Buenos días. Podemos compartir y así, si somos más, podemos ser mejores. Compartan con sus amigas. Es muy blanco. Nube negra, un rejuicio bien de la tapera. ¿Eh? Ay, Dios mío, cuánto he sufrido. Y los violines sonaban incuestionablemente. Che, ¿qué hubiera hecho en la Biblia hoy? Ah, me he estado vendido que perversos eran. Si tu mujer no te da hijos, en la sociedad capitalista te tenés que divorciar para tener hijos con otras mujeres. Entonces, pues no. En la Biblia, si tu mujer no te puede dar hijos, la esclava te tiene que dar los hijos. Ajá. Porque vos tenés que tener descendencia. Fíjate muy bien. Qué bien, ¿no? Son más modernos que ahora. La esclava no de él, la esclava de ella. Ah. La doncella de la mujer es la que tiene que ir a tener hijos con el hombre. Bueno, son mujeres inteligentes entonces. ¡Total! Bueno, el que se ve en la Biblia era muy moderno. Muy moderno. Joder. Si es que el racionalismo... El único horror es que creía en Dios. Claro. Pero el resto la abordó el tipo. Joder, ¿quién sería? ¿Será verdad que se lo escribieron los... ¿Cómo? ¿Será verdad que lo escribieron los apóstoles? ¿Cómo? ¿Será verdad que lo escribieron los apóstoles? ¿Era un escritor solo que se...? Bueno, el Evangelio según San Juan es un poema. Tiene una música... Fue un escritor el que escribió. El Evangelio según San Juan no sé quién lo escribió, pero es un... Muy buena escritura. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba en Dios, y el verbo era en Dios. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí... Parece profisito. Mira cómo creen que... Amelia Díaz Cuesta, saluda. Mira, 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 mira. ¿Qué? Por favor, compartan en su Facebook. Sí. Esto no puede tener más agua. Tenemos todas las manos ocupadas. Porque así no sirven para nada. A ver. ¿Los pinceles o dónde están los pinceles? Ahí están repartidos. ¿Dónde están los pinceles? Si me siento, pues no me puedo parar. ¿Dónde están los pinceles? Acá hay un pincel. Sí, 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 sí. Sí, sí. Uy, uy, uy. Estás en condiciones precarias, ¿eh? Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué tal? Bueno, está, pero es genial que el Partido de Izquierda Liberal, Partido Populista de Izquierda Liberal te tenga como pensador o... Venga, venga, venga. Pero raro, porque pienso todo al revés. Claro. Exactamente. Yo pienso todo al revés. Habrá que pensarlo al revés. Bueno, no es exagerar. Haces otra lectura. Lo de la dictadura de los taxistas está genial. Claro. Porque no es estar en contra de los taxistas o en contra del otro, ¿no? Es estar en contra de la manera de pensar. Claro. De ese monopolio y que... Quieren prohibir la ropa china porque es barata. Pero aquí es beneficio, es beneficio a Sara. Claro. En verdad es que no se da cuenta, no se da cuenta. Cometen cagadas al por mayor. Al pueblo, siempre. Claro, el pueblo no puede elegir entre Sara y la ropa china. Claro. Tienen que ir a Sara. Bueno, o a una gran tienda ahora, concha de su madre. Sí, sí, o a la primada, no sé cuánto. Sí. Uy, no hay más, sí. En las cuatro o cinco no están... ¿Es acrílico? ¿Qué? ¿Acrílico es...? Sí. Me dio que sonar a la nariz, ¿sabes? ¿Aquí? Bueno, a ver. Claro. O sea... ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? ¡Qué? Poesía y psicoanálisis, ¿qué herramienta para el mundo actual? ¡Maravilloso! 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 Estuve leyendo el manifiesto. El primer manifiesto de los posibles internacionales que escribimos en Madrid. Con los valores también. Es una maravilla. ¡Leno! Una maravilla. Está bien esa ascensión, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Es una ascensión. ¿Cómo? Que lo que están, esas figuras amarillas, ascienden, suben. ¿Viste? Van para arriba. Tiene la carita todavía. Con ojos. Cuidado. Ahí. Una. Uy, ay, ay. Corazón cobarde, ¿eh? El rojo de abajo parece el fuego. ¿Viste? El incendio portuario. Debrecia, ¿eh? Dame, dame rojo, dame. Dame rojo, dame. Dame rojo, dame. Dame rojo. Qué barbaridad eso. Esto va, manda para atrás todo el cuadro. Mirá. 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 Viste que es fácil. Hace el fondo. ¿Qué rojo es? Es el rojo titán. ¿Sí? Sí. Y yo te lo metí que era. Era rosa. ¿Qué? Rojo rosado. Claro. Se veía, era un rojo. Qué baile. Esa. Un cuadro espectacular. Dice Amelia Reed. Rojo transparente. Era. Rosa. Sí. Eh. 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 Camino a la Estratósfera, no Camino de Santiago. Este es el éxodo de David. Ay, 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 ay. Ay, a una chica palestina le metieron en la cárcel ocho meses por dar una gofetada a un soldado israelí. Sí. La liberaron. Ahora la liberaron. Vuelve. Vuelve. Bueno, bueno. También qué huevo, ¿no? Uh, el tico armado con la metralleta. Aquí está. Y va la chica. Más. Porque estaban en la puerta de su casa. Estaban apoyados ahí en la... Sí. En la casa. No soportó que estuvieran en su casa. Con esas armas. Es que... Bueno. Se está, eh. 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 ¿Dónde van a ir a parar? Eso, holgazanes, arriba, como dice... ¿Quién era el poeta del otro día, no? Sinés no era, al más fuerte. Al más fuerte, holgazanes, vamos, vamos, que el mundo se está pudriendo por culpa de ustedes, decía. ¡Ea, holgazanes! Bueno, ya está. Esto, si no tiene más agua, no se ve para nada.